¿Pero ese es el meme? No he dicho ese Ah Bueno, bien, bien Anda, joder, tengo que saber Siempre se me va, es que de la ilusión, ¿sabes? Joder, qué buena Bien, pero no me lo restriguen más, macho ¿Qué quieres, que te enseñe las mías o qué? No Si tengo muy pocas Yo creo que tendré la mitad o algo así Venga, anda, venga Ah, pues ha merecido la pena quedarse Si Si Venga Venga Sos Ve a 2 Sos Venga Y ¡Gracias! 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 ¿Qué? Viene mucha gente Me voy ahora del fondo, ¿eh? A esta de aquí Si, porque viene mucha gente Bueno, pues vaya mierda de sitio, si no hay nada. Ya, ya se están matando por ahí. Yo hasta que no esté a 200, me niego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No creo que va siendo hora de matar a unos cuantos bastardos. No, 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 no. Acábalo. Sí. No, 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 no. Me refiero en general con lo que diría el malo de una película. Mátalo. Sí. Mátalo. ¿Qué tal el truco ese que te enseñé? ¿El de los efectos? Muy bien ¿Que sirve? ¿A que sí? ¿Qué tal el truco ese que te enseñó? ¿Qué tal el truco ese que te enseñó? ¿Qué tal el truco ese que te enseñó? ¿Qué por qué nos han dado? Bueno, está para mí Ten cuenta, te... Ah, no, tengo dos Corre que vienen, eh No, está bien, está bien ¿Muerto uno? Mierda, mierda, mierda Mejor que iré aquí Vale, solo queda ese Pero... Intentará revivir Vamos a ver si puedo... Tengo que meter por aquí Tengo que meter por aquí al hijoputa Mierda, está aquí, justo Joder, joder, mierda ¿Qué es esto? Buenísima Buenísima, joder Buenísima Qué susto me ha pegado el cabrón Sustos que dan gusto Sustos que dan gusto Yo con mi mente Yo con mi mente de pobre Uff, aleluya Tengo que meter por aquí G khindar ¡Vamos! ¡Vamos! OC ¡Vamos! 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 A ver, un momento A ver, ¿dónde se cierra? A ver, ¿dónde se cierra? ¿Dónde se cierra? No sé que arriba del todo porque nos van a ver de muchos sitios... Pueden subir... Entonces, yo me quedaría por aquí arriba Pero no arriba del todo ¿Sabes lo que te querías decir? No sé, si No sé, no sé Yo me quedaría por aquí No, verdad No sé, no sé Mejor nos quedará más escondidos aquí Puf, todo duos Yo lo hago por asegurar coronas Estamos de acuerdo, ¿no? No Vale, pues ya hay que ir a la zona Hombre, lo suyo sería pillar el tornado Y ya de ahí, pues vamos Aterrizar en un sitio donde no se estén peleando Yo primero subo arriba del todo Y así recorren más distantes Por ejemplo Por aquí Por aquí Dos árboles estos Construiré aquí mi casita de Minecraft Mira Y que venga Ahí enfrente en la gasolinera Hay uno seguro Mira, ahí hay otros Se ha llevado uno Ahí va No lo sé Porque no sé si hay en la gasolinera También, ¿sabes? Entonces No, les están andando por detrás Están los dos En esa dirección Ah, ya Voy a quitar esto Muerto uno Sigue, sigue, sigue Madre que los parió Hay que seguir, hay que seguir Que no lo revivo Buenísima Vale, vale Todavía no la ha revivido Buenísima Buenísima Solo queda ese Ya Voy a ir por otro lado A ver si le doy Pero tú sigue Tú sigue Ah, sí Parado Está blanco Si quieres Vete acercando Porque ya Le tenemos Blanco Ya está Pero como estamos No me voy No me voy Si seguimos así No me voy Me quedo toda la noche No me voy No me voy No me voy No me voy